Cuando tenga una urgencia, busque al especialista James Arana, electricista certificado por Del Conte y la EXA, calle 12, 359. Vamos ahora con la selección local, el profesor Carlos López, es de nacimiento de República Dominicana, pero hace 14 años está radicado ya en territorio colombiano y él es el responsable del combinado colombiano que estará, reiteramos, con 25 deportistas en este campeonato panamericano. Profe, bienvenido y la expectativa que se tiene, además de ser local, de esos resultados que se pueden obtener en este evento. No, son muy buenas, muy buenas porque tenemos un equipo completo, tenemos 25 peleadores, entre ellos tenemos 8 mujeres que están preparadas, tenemos el equipo de los hombres y hay una expectativa muy buena para subir el podio. Bueno, durante estos tres días que han estado ya aquí en la ciudad de Buga, ¿cómo ha sido esa preparación? ¿Cómo están listando ustedes, digamos, la parte táctica, física y todo esto que se maneja alrededor de la competencia para salir al escenario este sábado a partir de las 11? No, en cuanto a la parte técnica, táctica, estamos en un procedimiento ya de una técnica más concentrada hacia el oponente para poder evadir o controlar cualquier tipo de movimiento que nos quieran hacer. O sea, en cuanto a técnicas estamos preparados, estamos bien y esperando que la técnica que los muchachos también están aprendiendo y que se la han enseñado ellos puedan ejecutarla. Profe Carlos, frente al resultado obtenido en el año anterior en Paraguay, ¿cuál fue y cómo se esperan para este año frente a la medallería? Para este año nosotros esperamos sumar lo más que podamos, digamos unas 5 o 6 medallas de oro queremos sumar, queremos, de hecho, el objetivo es llegar al podio en primer lugar. Bueno, ¿en Paraguay cómo les fue, profe? En Paraguay sí nos fue bien, nos fue bien porque traímos varias medallas, traímos varias medallas de allá y nos fue excelente. Ahora yo digo que nos va a ir 10 veces mejor que nos fue allá. Esa es la idea, profe. Invitemos ahora a los aficionados al deporte, a quienes preguntan ¿qué es Sambo? ¿Cómo le podemos decir a esa fanaticada qué es este deporte explicado para que vengan a verlo aquí en la ciudad, señora? El Sambo tiene dos modalidades, está Sambo Comba y Sambo Sport. El Sambo Sport trae lucha olímpica, judo y jiu-jitsu y entre ellos se hacen los acciones, llaves, controles. Sambo Comba tiene boxeo, tiene lucha olímpica, tiene judo y jiu-jitsu y el Sambo significa, en su nombre, Cambo, que ruso, es un deporte ruso, significa defensa sin alma. Bueno, profe, entonces ahora invitemos a la gente para que los acompañe a la Selección Colombia y a las demás 23 delegaciones que han venido a este campeonato para los americanos aquí en la ciudad de Buga. Sí, invitamos a todos los habitantes de Buga de que se den cita aquí al Coliseo. Vamos a tener un, llamémosle un show muy bonito, una pelea muy bonita para que vengan a apoyar la Selección Colombia, que se ha preparado junto al profe Daniel, al profe Ernesto, al profe, el presidente Omar Lopera y Franco, que es uno de los de acá de Cali, que se han preparado muy bien, han preparado a los muchachos muy buenos y han dado el todo. Profe, muy amable, bienvenido a Buga. No, igual, bendiciones y Dios lo bendiga a ustedes. El profesor Carlos López, entrenador de la Selección Colombia de Sambo, que con 25 deportistas enfrentará este campeonato panamericano entre este sábado y domingo aquí en la ciudad, señores. Recuerde, sábado a partir de las 11 de la mañana, totalmente gratis, durante lo que resta del día, toda la tarde y parte de la noche en el Coliseo Luis Ignacio Alberso Espina y las competencias finales volverán el día domingo también a partir de las 11 de la mañana. Así pues que es la invitación que le hacemos a ustedes, amigos televidentes, para que se sumen a esta programación deportiva. ¡Gracias!